¡Toma! ¡Muchas gracias! ¿Lista? Estoy lista. Pero mi hermana tiene mi teléfono. Y no le he dicho que me iba. No pasa nada. Llámala con el mío. Voy a coger el teléfono. Hola, hermana. ¿Sanem? Estoy con el señor ya. No te preocupes por mí. Es que me quedé atrapada en el baño. ¿Te quedaste enterrada en el baño? Atascada en la ventana y... He pasado un rato complicado. ¿Cómo te quedaste atascada en la ventana, Salem? ¿Quieres que vaya a verte o que mande a alguien? No, no. El señor Jan me lleva a casa, tranquila. Te he llamado para avisarte y que no estuvieras preocupada. No le digas a nadie que estoy con él, ¿vale? Ya te lo explicaré luego en casa. De acuerdo. Vale, no diré nada. Bueno, entonces volveré a casa con Ai-Han. Vale, hermana. Hasta luego. Hasta luego.